Lo único que quiero Es cuando veas mi vida, encuentres algo verdadero Un corazón sincero Lo único que quiero Es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños Quiero ser el primero Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad Y en mi diario caminaré cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad No dejes que mi vida se desperdicen cosas Que la pena no valdrá Afanos ya no más Sino que cada día Aplique tu palabra en mi forma de pensar En mi diario caminaré cuando tú regreses Al amor que tú me das Y en mi diario caminaré cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad Uuuh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!